Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy también les tenemos otro video. En este video, te voy a mostrar cómo se puede encontrar un código de barras en Casa App para depositar dinero en Walgreens. Pero antes de eso, por favor, asegúrese de que como nuestro video, suscribirse a nuestro canal y sí, sin más demora, vamos a entrar en ella. Así que para eso, simplemente seguir adelante en primer lugar, abra su Casa App y luego asegúrese de que ha iniciado sesión también. Ahora desde aquí en la sección inferior, usted encontrará este pequeño icono de banco y la parte inferior izquierda, Seguir adelante toque en él. Así que una vez que estás en esta sección bancaria, adelante, simplemente desplácese hacia abajo. Al hacerlo, tendrás acceso a esta opción de pago por dinero. Adelante, pulse sobre él. Y ahora simplemente le mostrará esta ubicación de depósito.